Hablar de nuestras raíces, por supuesto, es hablar del enorme patrimonio cultural que poseemos los bumangueses. Aplicando la metodología de la investigación para poder reconstruir nuestro patrimonio cultural de naturaleza y material necesitamos asirnos a la comparación y por esta razón vamos a proyectar unas imágenes que en su mayoría no son nuestras pero que servirán para ambientar el proyecto que vamos a realizar. Mercado patrimonial mercado de los productos orgánicos. Mercado patrimonial Anticuarios Mercado patrimonial Mercadillos muestras artesanales Museos vivos artesanales Mercado patrimonial Mercado patrimonial Mercado patrimonial Muestra gastronómica cocina tradicional Mercadillos muestras artesanales Mercado patrimonial Mon pasado patrimonial Muestra gastronómica hätte Roux Item Mon pasado 꿈 Con moderna Ahora es equal repair 它io ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!